La periodista Lorena Ortiz cambió la redacción del periódico por la narrativa literaria. Fue reportera por muchos años del periódico Siglo XXI y algunas revistas locales como Reverso y El Suplemento Armario. Y desde los últimos tres años tomó la decisión de escribir cuentos, que reunió en el libro Con Playera de Sonic Youth. Sonic Youth es una serie de 12 cuentos que están narrados en primera persona por un personaje femenino. El personaje femenino no es el mismo de todos los cuentos, sin embargo cuando tú terminas de leer el libro podrías pensar que es el mismo personaje en diferentes etapas de su vida. Sin embargo cuando fueron escritos los cuentos nunca lo planeé de ese modo. Lorena escribe desde hace 20 años, la mayoría de las veces en antologías. Esta es la primera ocasión que escribe de manera independiente. El personaje principal lo realiza una mujer. O en otro cuento es hija de familia y en otro cuento es estudiante en el extranjero y en otro cuento está en otro contexto y en otra edad en otro país. Pero podría pensarse que es la misma persona por la forma de reaccionar ante las circunstancias. La escritora ganó en 2007 el primer lugar en el concurso Acento de Cuento Breve en la Feria Internacional del Libro por el cuento Recomendación. Su actual obra la realizó gracias al apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Se imprimieron mil ejemplares. En estos cuentos vamos a encontrar referencias cinematográficas, referencias musicales, literarias y también de viajes, porque viajan mucho los personajes. Con imágenes de Carlos García Musiño. Para Elementos, Mabel Anaya Ortega. ¡Gracias!